Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, primero, Brilla es un programa de pago oportuno, que premia el pago oportuno de todos los clientes de la compañía energética de Occidente, y ese premio es darle un crédito de muy fácil acceso. Nosotros tenemos créditos que van desde los 2 millones de pesos hasta los 8 millones de pesos. Nuestros clientes pueden acceder, por ejemplo, a comprarse una moto sin pignoración. Nosotros se la entregamos tanqueada, con SOAT, con toda la parte de seguridad. Inclusive, más adelante vamos a poder ofrecer una alternativa muy importante, como es el seguro todorriesgo para motos, que lo prevea a la gente, a la familia, en el caso de un accidente, pues estar cubiertos. Pero, ante tu pregunta, nosotros podemos financiar prácticamente todo. Todo. Televisores, celulares, motos. Vamos a iniciar ahorita este mes con la línea de viajes. Vamos a, sea este el espacio para darles esta primicia, también vamos a tener viajes y unos paquetes muy importantes de fácil acceso para nuestros clientes. Tenemos planes que van desde los 900 mil pesos, todo incluido para dos adultos y hasta dos niños, digamos, en estos planes. Entonces, va a ser una alternativa de crecer, de disfrutar, digamos, lo que estas ventajas, digamos, que ofrece el mundo o el paquete de Brilla. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.